La compañía en realidad va muy bien. Acabo de ver las cifras del último trimestre. Reflejan un aumento del 40% sobre el último año. Terminó la hora de visita. Doctor, ¿cree que podrá mi hermano volver pronto a la granja? Es difícil de decir, es un caso difícil. Todavía se cree contador. Gracias, doctor.